Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a mostrar cómo va el avance de los amigos de Kodama, Bombeta y Tabora. Para los que no saben, los voy a subir al level 150. Me he trazado ese objetivo y lo voy a lograr. No sé cuánto tardaré, pero poco a poco ya iré avanzando. Pero antes, como saben, ya inició el maratón. Ahí está, Katsuko, maratón templo de sumo. A ver cómo vamos. En este maratón vamos a dar de 20 a 30 vueltas o un poco más, depende también del equipo. Ahorita estoy en el puesto 10, pero nada, no estoy tan activo. Ahorita me voy a activar. Ahorita me activo y uff, empiezo a subir los puntos a tope. Como siempre aquí hay inactivos, ¿no? Hay hartos nuevos que se han metido. Están desde la mañana y no han sumado nada. Ahorita los expulsamos. Así que amigos, a ver si alguno de ustedes se quiere unir. Lo único que necesitan solamente es pagar un nodo, ¿no? O sea, que tengan estos 250 gemas. Nada más. Si gustan, ¿no? Claro. Siempre vamos así, ¿no? Acá vamos a ver el registro. El registro de carrera. Ya ven. Acá hemos dado 30, acá hemos dado 11, 20. En esta daremos... 20 o 30. O quién sabe, tal vez un poco más. Bueno, les quería decir eso. A ver, ahora sí les voy a mostrar cómo va... Cómo va el avance del equipo. Vamos a poner... Aquí está el equipo. Poco a poco subiendo. A ver... Tavora... Perdón. Kodama estaba en el level 134. Ya le he subido el 137. ¿Qué cambios más? Tenían los dos una runa level 9. Ya se les he quitado y les he puesto una runa del level 10. Por fin le he podido conseguir. Y aquí a nuestro amigo Bombeta. Está igual todo, las runas, pero... Acá hay un cambio bien grande que he hecho. He conseguido tres runas grupales de level 9. Me ha costado mucho, pero al fin lo he logrado. Aquí... A ver, vamos a ver las habilidades. Ah, y también aquí he conseguido una reliquia, ¿no? Esta reliquia sí sirve, pero me he dado cuenta que me estoy quedando sin energía y por eso estoy perdiendo en el guantelete, ¿no? O sea, no duro tanto. Así que he decidido crearme una nueva reliquia, ¿no? La esto, la... Esta. La esencia de Shiron. Esta reliquia, ¿no? Cuando tienes poco energía te recarga. 147 puntos, ¿no? Tres usos tiene. No es recomendable, pero... Como no tengo runas mutadas con energía... Está bien. Sí me ha ayudado. Y aquí, al amigo... Con beta, ¿qué habilidad le cambiamos? Están todas correctas. O no sé, a ver... Para el guantelete... A ver, no sé qué tal me dan una recomendación de cambiar alguna habilidad. A ver, acá está. Ahí les voy a mostrar cómo les he dicho las runas. He conseguido. Ahí están, miren. Las tres grupales, por fin. A ver, ¿qué más? Ya está todo. Tiene todas habilidades. Ahora sí, vamos a hacer... Unas batallas en el... En el guantelete infinito. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá es que lleguemos hasta el 47. Si llego hasta ahí, yo feliz. Hasta ahí creo que son... 200 polvo estelar. A ver, antes de comenzar las batallas, le quería dar las gracias a... William Almeida. Que me ha explicado, ¿no? De... El bug que había en el guantelete. En qué consiste que... Cuando el bombete esté muy dañado, simplemente hay que cambiar las runas. En este caso, como yo tengo runas grupales de velocidad, les intercambio, ¿no? Las pongo las tres y después se las vuelvo a poner las runas de vida. Y al inicio de la batalla, bombeta va a estar como nuevo. O sea, como si no ha recibido daño alguno. Así que aquí también vamos a ver eso. Ahora sí, vamos a comenzar. Azul. Hoy nunca he visto a este amigo. Primera vez que me aparece... En tanto tiempo, Lone Rat. Primera vez que me aparece este monstruo. Azul. Evasión, esquivaria, protección de efectos positivos. Todo este tiempo llevo haciendo batallas y nunca me ha aparecido. Y acá se va a complicar. A ver, ¿qué hago aquí? Solamente le quitaré el rasgo. Aquí, como siempre, la energía le quitamos al amigo. Este sí me va a complicar. Me ha agarrado por sorpresa este monstruo. A ver, le quitamos la energía. Y... Azul. Aquí le ponemos torturas. Oye, este amigo. Qué molestoso. Ahorita se me va a complicar esto. Aquí le tiro esta habilidad. La maldición. O... Puchete es inmune a la... A la tortura. Vamos a tirar esto, mamá. Aquí... Le activamos las recuperaciones o lo dejamos sin energía. Creo que le activo las recuperaciones. Lo voy a dejar sin energía. Lonrat, Lonrat. Qué sorpresa. Sí que ese monstruo me agarro, pero... Sorprendido. Y aquí recién le activamos las recuperaciones al amigo. Limpiamos. No hay nada que limpiar. Y a ver... Le hemos activado las recuperaciones, mamá. Y aquí le quitamos... La energía. Lo atacaron al amigo a un beta. Uy, la habilidad especial es a mí. Le metemos insolación. Hay que observar. Hay que asegurar. Ya está. Le volvemos aquí. Tenemos energía, ¿no? Le quitamos el rasgo. Para torturarle a este amigo. Y a ver aquí... Está subida. Con eso está muerto. Bien, bien. Aquí a ver el bombete que hacemos. Lo limpiamos. Nada. Le vamos a... A poner simplemente la maldición. Y bueno, esta batallita... Ya está ganada. Aquí le limpiamos al bombete. Aunque ya para qué. Y acá como pueden ver... No miran la vida de bombeta. Aquí no hay que van a ver ese bug... Que les estoy mencionando. Ay, joder. Ya la vamos a limpiar. Y aquí lo matamos. Nos vamos a quedar sin energía. Eso no puede ser. Casi comete un fallo. A ver... Le vamos a activar las recuperaciones. Ahí está, amigo. No vamos a cargar. Porque si no, en la siguiente batalla... Vamos a iniciar con... No vamos a tener energía. Y ahí sí perdemos. Perdemos de golpe. Y aquí ya muere, amigo. Ya ves, la bombeta está muy dañada. Mira su vida de bombeta. ¿Cuánto está? Menos de la mitad. Ahora vamos a hacer... Ahora voy a hacer, ¿no? El... Truquito que me ha enseñado el amigo. Apuesto que ya... Muchos de ustedes... Los que ya... Son buenos en... En el guanteleta ya sabrán. Pero yo, como... Todavía estoy comenzando en esto... No sabía el truquito. Es... En eso consiste. Le pongo otras runas. Y después otra vez se las pongo las mismas. Le ponemos las runas de vida. Y ahora el bombeta... Va a iniciar con toda su vida. O sea, como si no hubiese recibido daño. O eso espero. A ver. Y efectivamente pueden ver. Miren la vida de bombeta. Comenzó... Como nuevo. Le quitamos el rasgo. Le sacamos como siempre, ¿no? Toda la energía. Ahí haciendo al combito con la máscara... De Yasastur y el amuleto de Sherezar. Aquí le metemos más torturas, la maldición. Y aquí... A ver, a ver. Va a atacar este amigo, ¿no? Y acá no. Aquí le vamos a activar las recuperaciones. Para que este amigo pierda dos turnos. A ver, bombeta. Recarga, por favor. ¡Joder! Les ha limpiado hoy. Qué bombeta más cochino. ¿Para quién trabajas? A esa habilidad. Creo que debo cambiarla. ¿O no? No, sí me he dado cuenta. Porque eso casi nunca lo uso, esa habilidad. Me ha jugado en contra. Mira, los ha dejado... Como nuevos. Ay, ay, ay. Cuesta bombeta, bebé. Parece que está ayudando al otro. Limpiamos. No, no hacemos nada. Aquí le vamos a tomar más tortura. Aquí ya se mueren ya. Muérete, muérete. No. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué? Pero si estaba por un golpe. ¿Quién lo ha limpiado? Creo que esta hueva lo ha limpiado, ¿no? Mi cuenta me da... A ver, la me da provocación. Uy, se me está lajeando, joder. Ya tengo todavía un turno más. No te lajes. Joder, ahora falta que se salga. Y todos los monstruos aparecen muertos, ¿no? Ah, su madre. Y a ver, aquí, ¿qué hacemos? Como tenemos todavía un turno más de la mea provocación, vamos a tirar esta villeta. La provocación. Con la insolación. Y aquí, ¿qué hacemos? A ver. ¿Para qué deshabilitamos el rasgo aquí? Ahora vamos a meter la maldición, la maldición. La maldición. Deshabilitamos el rasgo. La maldición. Hasta ver, ¿qué habilidades tiene este monstruo? Joder. Oye, me está causando varios problemas esa huevada. Aquí no sé qué hacer. Hala, mira. Creo que voy a perder aquí. Ay, el especial tiene que salir, ¿no? Oye, qué cochino este monstruo. Y aquí se tiene que morir ya. A ver, tiene maldición. Y aquí ya sí o sí se va a morir, así que... Vamos a quitarle este que tiene este amiguito. ¿Por qué le es tan jodido? Oye, hazte. No sé cómo se pronuncia. Mira. ¿Qué hago aquí? Le vamos a lanzar esta habilidad a este amiguin. Oye, este... Este amigo me ha causado varios problemas. Aquí la activo... La activo las... No, no, no. Cuidado, cuidado. Me voy a quedar sin energía. Me voy a quedar sin energía. Pero no va a morir, ¿no? No mueras... Ni se te ocurra morir... Va a morirte, amigo. Bien, bien, bien. Se imaginan que si me quedo sin energía. Oye, qué asco sería eso. Ya está aquí. Con este lien se muere. Venena, no. No, no se va a morir, ¿no? Ah, no, bien. Se ha muerto. Joder. No sé qué pasó, gente. Como algo tan fácil se puede complicar, ¿no? Disculpen, gente, pero... Todavía ahí me falta. Todavía soy un pollito. Ya verán, no voy a olvidar aquí. Tengo que hacer el truquito. Ponemos las runas. Sacamos. Y otra vez, ahora sí. Le ponemos de vuelta las runas de vida. Para que bombeta inicie la batalla. Inicie la batalla con su vida a tope. Y ya. Uy, acá está este amigo. Doctor Watts. Este es mi... Mi archirrival. Cuando tenía a estos niveles 130, un poco menos, cada vez que aparecía este amigo, me mataba el toque. Por eso le he ganado mucho odio a este. A ver, ¿qué hacen aquí? Ya. Con este amigo, ¿no? Es normal que tenga estas runas. Aquí más si no le puedo quitar el rasgo de una, aquí le tengo que reducir el daño. Le reducimos el daño. Y con Kodama, tengo que tirar a esta confusión. Para que tenga una probabilidad a que falle el golpe. Pero este amigo nunca falle. Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿no? A ver, Doctor Watts. Falla por primera vez tu golpe. Bien. En todas las batallas, entonces. No sé cuántas veces me he enfrentado, nunca falla. Primera vez que ha fallado. Y ahora sí le vamos a tirar... Le vamos a desequipar las... Este es el rasgo. O la activamos. No, sí la vamos a desequipar aquí. Desequipa que esta landa. Le vamos a quitar el rasgo. Y aquí le activamos las recuperaciones. Lo tiramos el veneno. No, 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 no. Le vamos a activar las recuperaciones, mejor. Y aquí no tiene habilidad. Y ahí recarga. Aquí le tiramos recién esa habilidad. Y aquí recién le tiramos agrupal de veneno. Bien, se murió. Se murió el amigo. Y aquí tengo que tener cuidado. A ver, le toca dos veces a este. Ya. Este se muere. A ver, este amiguito, ¿qué hacemos? Le lanzamos esa habilidad. Aquí. No hay nada que hacer. Para hacer, le limpiamos y aquí cargamos. Siempre tenemos que tener energía. Porque si nos quedamos sin energía con el Kodama. Ya es una derrota al 100%. Cuántas horas ya tienen estos amigas. 14.000. Ya está bien. Ya casi le doy, ¿no? Casi me olvido. Casi me olvido. Ya está. Nuevamente lo mismo. Le devolvemos sus runitas. Y ahora sí iniciamos la batalla. A ver cómo nos va aquí. Ya. Aquí. Y aquí sí iniciamos con esto. Le deshabilitamos el rasgo. Árbol muerto. Le quitamos. Le ponemos el grupal de veneno. Ya. Aquí. Le vamos a lanzar esta habilidad. Le ponemos la maldición. A ver, este amigo ataca dos veces, ¿verdad? Le vamos a activar las recuperaciones. Ya. Ah, se me olvidó de cambiarle. Esa habilidad, ¿no? La... El que limpia. Esta habilidad más jugó una mala pasada. Les ha limpiado a los enemigos y casi perdida. Y aquí, ¿qué hago? Pues, a ver, le voy a lanzar. Les voy a lanzar esta habilidad. Les voy a poner la insolación. Ya está, se murió. Con esto ya están muertos, ¿no? Ya no es necesario lanzar esto. Ya no es necesario, pero lo vamos a hacer igualmente. Hay que hacer aseguradores como Alesio. Ya estamos ahora en la 44. Con que llega aquí a este. A la 47. Ahí creo que son 200 polvo estelar. Llego ahí yo feliz. Voy a ver aquí, seguimos siendo más rápido. Son la 14, sí. Le seguimos ganando a los enemigos en velocidad. Ya, ya, ya. Le cambiamos al amigo. Le ponemos las runas. Ya está. De vuelta. Con este bug sí que... Ayuda bastante. Porque a cada rato me he parado matando al pobre bombeta. Al pobre bombetita. Siempre tenía que pagar 10 gemitas. Ya ahí no pagaba más. Porque si no, no conviene, pues. Me quedaría sin gemas. Ya. Iniciamos la batalla. Que va a ser posesión, ¿no? Ya. Y de vuelta no le he cambiado a ese grupal, ¿no? Ya. Bien ahí. Aquí hay turnos, les tocan. Ya, ahí está amigo. Oye, ¿por qué le toca aquí dos turnos? Aquí va a atacar su turno. Y aquí va a tener otro. En este caso, le activaré la recuperación, ¿no? Ya. Aquí le hacemos la maldición. Bien recargó. Aquí recién lanzamos el... Venenma, sí. Lanzamos el elemento. Y hay aquí... Uy, bombeta. Bombeta. No vayas a usar esta habilita, por favor. Azul. Confío en ti. Ya. Azul. Si es que lo limpian... Me la corto. Y aquí tiramos sonido. Ya con eso están muertos. Ay, ay, ay. Casi matan al Kodama, joder. Y aquí ya está muerto. Aquí vamos a recargar. Y aquí vamos a recargar con beta también. Casi lo matan al Kodama. Vamos, dos pasitos más. Dos pasitos más. Ya de ahí si voy y avanzo más. Es obviamente mucho mejor. Es obviamente mucho mejor. Ahí está. Con fin pude con... Para conseguir esas grupales. Ya me demoré un montón. No me salían nada. Todas las runas me bajaban, bajaban, joder. Demoré una semana para conseguir eso. Ya. Ahí está todo. A ver, vamos en velocidad. 10.000. No. Y otra vez no le cambié. El grupal. Juan. Yo no me acuerdo cambiar el grupal a ese bombeta. A su madre. Ni modo, gente. Aquí. Aquí sí. Comenzamos con esto. Bombeta. Mierda. ¿Qué ha pasado aquí? Joder. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí?